El informe parcial de la cuenta pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación declara que en todo el país solo cuatro estados salieron con una calificación perfecta en el manejo de fondos federales. Morelos, Durango, Querétaro y Sonora fueron las cuatro entidades que han sido reconocidas por la ASP por su buen trabajo en transparentar el uso de los fondos federales en el informe parcial de la cuenta pública 2017. Los fondos federales corresponden a recursos que fueron transferidos a las entidades y, hasta la fecha del reporte, 29 de junio, no existía evidencia documental de su gasto para los fines asignados. La ASP iniciará un proceso resarcitorio y de multas para las 28 entidades restantes por diversas irregularidades que aún deben ser aclaradas. Impulsar el autoempleo Indicó que sigue cosechando historias de éxito en Morelos. Indicó que estas acciones van dirigidas a quienes buscan una oportunidad para salir adelante por cuenta propia, así como reactivar la economía local a través del emprendimiento. En la clausura, participantes de los cursos de reparación de motocicletas, cultura de belleza, repostería, elaboración y decoración de uñas, bolsos decorativos y globoflexia, realizaron demostraciones de lo aprendido en sus cursos. Con formación del gobierno del estado de Morelos, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments